Bueno, lo primero que hago yo por la mañana es esta ampollita de Yves Rocher Es lo que nos vamos a poner como base, como crema, como todo Solo me pongo esta cremita Estoy aprovechando los meses de invierno Que no me hace falta ponerme tanta cosa pringosa como es lo de las solares Porque nada más que venga primavera y eso, por las manchas que tengo en la piel Tendré que ponerme Así que de momento me pondré Lo aprovecharé para no tener que ir muy cargada la piel Pondremos así, extenderemos Esta cremita es como un serum Dolores Rocher Que ahora creo que ya no la tienen en venta Que ya no se puede adquirir Pero a mí me va muy bien En los meses de invierno, que es cuando tengo menos manchas Me gusta la piel muy natural No me gusta Ya nos pondremos para camuflar un poquito En verano y primavera ya nos pondremos un poquito más de bases Pero de momento, si puedo Diariamente me gusta que la piel vaya así Bustrocita Jugosita Y vamos Solamente un poco cubiertita Nada más Bueno Vamos ahora a por lo siguiente que yo me pago Mi siguiente paso Ya os he dicho que es muy sencillo Pero mucho De Flor Mar Me pongo esta prebase Es el tono Ivory Guard Ivory El 01 Me pongo la prebase Más que nada para que se fije bien Oh, me he pasado Me he pasado, me he pasado, me he pasado Bueno, voy a ver Si con el truco del avendruco ¿Sabéis el truco ese que vas haciendo así? Así Y va entrando el producto otra vez ¿Veis? Lo vais apretando ¿Por qué es este truco? Porque es que a mí esto me pasa siempre Y por eso el truco del almendruco Aún así me he puesto demasiada prebase Esta prebase Pues ¿Qué os voy a decir? No está mal Pero No es la panadería Pero al menos me aguanta Porque es que yo me Normalmente me despierto muy temprano Y me gusta que me aguante todo el día Me maquillo que deben ser Las siete y media Siete de la mañana Y me gusta que me dure hasta las seis Seis y media Que Ya me he retiro a casa Y Normalmente Y me gusta que me aguanten las sombras Hasta ese Hasta ese rato Por eso me pongo la prebase A ver Pasaré Un pañadito Porque a veces me pongo demasiado Y no sé Si os fijáis Que parece como si la prebase Se extendiera Como me he puesto bastante Pero aunque te pongas poca No sé Eso es lo que no me gusta Me da la sensación que se me Se me esparce También por debajo del ojo Y eso no me gusta mucho La verdad Y ahora La retromate No, retromate no La retrograde O la retromate La retrograde De Giuda Giuda No sé Cómo lo digáis vosotras A mí me gusta mucho Hacer cachondeo con el nombre Y quiero enseñaros Que es una preciosidad Y me encanta Vamos a ver Qué nos haremos No estoy muy segura De lo que me quiero hacer Pero Algo vamos a hacernos A ver Vamos a ver Cogeré un pincelito A ver si tengo por aquí A ver el que yo me cojo Es una medida de gusto A ver este Sí Este Este de gala Lo estoy pasando así Para no tener que sacar Un pañuelito Que lo he impregnado Con una solución De flormar De las brochas Para sacar Un poquito de color Que no me ensucie la sombra Y que se haga bien Esto Es por candulería Os lo tengo que decir De levantarme Y coger lo que tengo De Para lavar la brocha Pero bueno Si os fijáis Hace el mismo Más o menos El mismo paño Ya os lo digo Ya no nos pondremos Me gustaría Ponerme A ver Cómo os lo puedo enseñar Este de aquí Os fijáis Este de aquí Es que no quiero deslumbrarnos Pues vamos a crecer Es un rosita A mí Para diario Me encantan Los rositas Y este rosita Me encanta Lo he llevado mucho Cuando voy a llevar Los niños al colegio Me gustan mucho Es el tercero De la segunda fila Lo digo así Por si os compráis La La paleta O la que la tenga Pues que lo sepa Porque yo por nombre Aquí Anda Se llama Libra He visto que tienen los nombres O sea que me pongo La sombra Libra Es preciosa Es preciosa Si os dais cuenta Es una preciosidad Estas sombras Una preciosidad Vale Ahora vamos A hacer La transición Con la O Off Balance Que es Esta de aquí La Off Balance Vale La primera De la segunda Fila Vale Y lo haré Pues con esta E igual La lavaré Primera un poco Porque Tenía que haberlo Hecho antes Pero Yo a veces Sé que os digo Que me cuesta Grabar Que me encanta Si pudiera Me encanta Me encanta Pero Que hago un esfuerzo Y es verdad Hay situaciones En la vida Que a veces Pues Pero me encanta Me encanta Grabar Me encanta Pensar que Estáis ahí Bueno Que queréis que os diga Me encanta Así que hago un esfuerzo Y vosotras también Y vosotros Porque sé que Sé que estáis a mi lado Estoy segura Somos poquitos Pero bien amenidos Fijaos Es que este Yo es que Lo llevo mucho Cuando voy al colegio Es el que más llevo Este es que me encanta Vamos No es polvorillenta Aunque Esto no es Del de esto No es No es de las sombras No es polvorillenta A mi no me parece Nada polvorillenta Es más Ya veis que Yo me pongo La crema Primero Y todo Y me va Muy bien Me encanta Y este Es que es el look Que más me gusta Que queréis que os diga No os puedo decir Más nada Con esta Voy a De iluminar un poquito Para que se integre Una con la otra Y no se vea Tanto corte Ahí Que no me gusta Que se vea Un corte Ahí muy grande Y uff Aunque hay muchas chicas Que se lo hacen Y se hacen Ahí un corte Que se ve Bueno Que a lo mejor Se ponen aquí Uno muy clarito Y se ponen Un negro Así Que les queda Muy bien También Y pero a mi No sé Habré de probar Pero me gusta más Desimular Así El corte Que no se vea tan No sé Tan, tan, tan Está muy bien Para disminar Mucho Va muy bien Para disminar Me encanta Es muy buena Y me va muy bien Estas son de No sé Ah, sí Son de Zoeva Son de Zoeva Y la verdad Es que va muy bien Me encanta Perfecto Uff Que podríamos hacer más Quizás Para oscurecer Me pondría La Hot Mesh Que es la segunda De la tercera fila Esta de aquí Nos pondríamos un poquito De Hot Mesh Vamos a probar Para hacer un poquito Como La uva externa Perfecto Lo llegaremos un poquito Hasta el medio del ojo Y ya está No más Un poquito más No más Un poquito más Un poquito más Y ya está Un poquito más Un poquito más Un poquito más una cosa así y volveremos a difuminar para integrarlo todo y el otro lado también y volveremos con esta así, así, así así, así, así y ahora me gustaría ponerme un poquito como de rayita o algo pero quizás el brillo, brillo no sé si me pondré brillo, brillo pero ahora perdonadme lo que soy un poquito así la Vortex la primera de la tercera fila voy a por ella y con esta de NYX voy a hacerme la gallita tendría que hacer lo mismo la verdad es que esta para hacerme la gallita me va muy pero que muy bien así que vamos a probar como va quedando no es biselada del todo pero a mí me va muy bien me gusta como me lo hace yo voy a hacer lo mismo Bueno Tened en cuenta Que Yo tengo 50 años Y los párpados Lo sé yo Bueno, os lo puedo dar fe Porque cuando era joven Me hacía flash, ¿no? Con el lápiz y no tenía ni una arruga Quedaba la línea Súper, súper bien Y un ojo, que ya tiene unos años Pues no queda Tan uniforme la línea Por mucho que queramos esmerarnos ¿Veis? Yo lo hago Pero hay algunas arruindas Me he pasado un poquitito Y aquí también Esto lo sacaré con un papel Porque no me gustan mucho los rabillos No, ni de joven he sido mucho yo de rabillos Tengo que ser sincera Que había mucho rabillo Mi hermana Mi hermana mayor Que ya Se hacen los rabillos Iba siempre muy guapa Mi hermana Además de ser guapa Y era muy guapa Era muy guapa ella Esto sí que me ha resultado Un poquito Desgraciadamente Polvorienta Así que haré así Y lo sacaré Y perdonadme Porque No sé Como es la del iluminador Y no tenía aquí Una más a mano Y si os digo La hora que estoy grabando Son la una de la noche Y empiezo a grabar Una serie de vídeos Que quiero grabar cuatro Y este es el primero O sea que Date Vamos a hacer Arran de Pestañas Un poquitín Mitad de ojo Así Basta Vale Basta Con este mejor Que es el de polvos Que no es A ver No sé si os está gustando Como lo veis No sé Y ahora Podría ponerme Un poco de Brilli Brilli ¿Vosotras qué pensáis? ¿Sí? ¿No? Vamos a probar Para ponerme un poco De brilli Voy a ponerme El Mixed Solution De Kiko ¿Por qué? Porque esto Como no te pongas algo No aguanta mucho Y todo así A veces cae Con esta brochita Cojaré el Mixed Solution Anda que la brochita Y para la mitad del párpado No sé cómo coger Y voy a intentar hacerlo con Me pondría la Bueno Os lo diré después O sea que se me seque Porque quiero intentar A ver si se puede poner así Sí se puede A toquecitos Con la brocha Es que con el dedo A mí con el dedo No me gusta mucho La verdad A no ser que sea una extensión Más grande Pero no quiero hacerme Una extensión muy grande De ojo Bueno Voy a probar con el dedo Porque es que si no es con el dedo Esto No va bien Olvidaos de noche Un poquito así Y un poquito Este otro Eso depende De la idea de vosotras De si sois mucho De brilli brilli Sois de poco Brilli brilli La verdad es que Odio que se queda De una manera Que no me gusta Pero Yo es que soy mucho De brilli brilli Soy como una horreta Vale Ya está Vale Ahora tenemos el problema Que no sé cuál es La mía de chanel Esta no es la suena La mía de chanel